Tienes los equipos necesarios, cuando no tienes internet, cuando no tienes las computadoras suficientes para poder llevar las clases virtuales. En este sentido sabemos que ha sido muy complicado o que lo tienen que ver algunos por algunos medios de televisores o que se están llevando a cabo. Sé que no ha sido fácil para las familias, para muchas, sin embargo ha sido una medida positiva y buena. Aquí lo que nosotros estamos esperando es que realmente la autoridad sea la que indique cuándo y en qué momento se pueda llevar las clases presenciales. Sabemos que es lo mejor, pero sin embargo yo creo que las medidas que ha tomado este Consejo de Salud ha sido positivo de evitar que se tenga contagios, porque también en los niños o en los adolescentes también hay contagios. Sabemos que corren menos riesgo, pero sin embargo lo hay. Gracias. Gracias.